Tijuana, Baja California Antonio Lascana Araujo estudió la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el grado de doctor y es además catedrático de la institución. Ahí, fundó el curso operativo del origen de la vida, por lo que se ha especializado en esa temática por medio del análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra Primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. Tras de los últimos tiempos se ha dedicado, entre otras líneas de investigación, a caracterizar las propiedades de los diferentes tipos de polimerasas para detectar componentes antiguos de estas enzimas que pueden ser más antiguas que el DNA mismo. Dirige en forma honoraria el Centro de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, Ecuador. Lascana Araujo es autor o coautor de por lo menos 16 obras bibliográficas especializadas en problemas evolutivos, entre ellas la bacteria prodigiosa, el origen de la vida, evolución química y biológica, la chispa de la vida y varios más. Fue reconocido con la medalla a la investigación biológica Alfonso Herrera por la Universidad de Puebla, la medalla al mérito universitario por la Universidad Veracruzana y esta vez el grado de doctor honoris causa por la Universidad Michoacana como reconocimiento a su quehacer científico por más de 35 años. Gracias por ver el video.